Paolo Guerrero va detrás de Ana Paula Consorte y llega a Brasil, que pasará con su contrato en la UCV. Ana Paula Consorte se fue a Brasil hace unos días con su hija mayor y Paolo Guerrero sorprendió al también aparecer en Brasil. ¿Cuál fue el motivo? Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte están sin duda alguna en su mejor momento y no piensan separarse por nada del mundo, pues este 18 de mayo la garota subió fotografía que evidencia que no viajó solo con su hija a Brasil. Como se sabe, la pareja dejó la casa que el club César Vallejo le dio a El Depredador por una zona más exclusiva y cómoda para ellos y con la reciente publicación de La Brasileña se puede notar que el seleccionado nacional marca distancia, cada vez más del club de Richard Acuña. ¿Qué pasó? Paolo Guerrero se va del Perú y sigue a Ana Paula Consorte a Brasil. Ana Paula Consorte despertó rumores de otra crisis con Paolo Guerrero luego que se luciera en el aeropuerto con su hija mayor rumbo a Brasil dejando al padre de sus hijos en Trujillo pese a tener nueva mansión. Sin embargo, ella no tenía planeado permanecer solo con su primogénita en el país vecino, pues este 18 de mayo sorprendió al compartir fotografía con Paolo Guerrero y sus otros dos hijos nada más y nada menos que en su país natal. Cabe resaltar que ningún medio de prensa informó o logró captar en el aeropuerto al mejor amigo de Jefferson Farfán, por lo que se desconoce cuando precisamente dejó el país. ¿Cuál fue el motivo de su viaje? Se trata del cumpleaños de su suegro, el señor Pepe, quien habría querido pasar la fecha especial en compañía de su hija y sus dos hermosos nietos que heredaron sus hermosos ojos claros. Cena de hoy con el abuelo SR Pepe, escribió Ana Paula luciéndose con su familia en un restaurante. ¿Paolo Guerrero cada vez más lejos de la Vallejo? Paolo Guerrero no estaría teniendo el rendimiento esperado en el club César Vallejo para la Liga 1 y la Copa Sudamericana, pues se sabe que no está en su mejor condición física al tener un desgarro muscular. El club contó que el hijo de Doña Peta tendrá dos semanas y media para recuperarse contando desde inicios de mayo, por lo que estaría por culminar su periodo de descanso. ¿Cuándo volverá al Perú con su familia?